Hoy Fanny Lu en el programa, más adelante tienen que estar pendientes porque este gran personaje nos visita, pero definitivamente la vida no tiene sentido si es que no vivimos para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir y las tres gracias queremos vincularnos desde el inicio del programa y hacerles una invitación a todos porque hay un bingo organizado por Punicáncer para ayudar en los tratamientos de los niños diagnosticados con esta enfermedad. Hay una gran oportunidad de servir, de ayudarlos, de hacerles sentir que nos importan y vamos a hacer esta invitación entonces con quienes nos acompañan ya en esta parte del programa. Como siempre estamos Holguita, Marcia y yo. Las tres gracias. Pero hoy queremos empezar con lo importante porque además yo creo que como madres es una obligación. Quienes tenemos hijos y afortunadamente y gracias a Dios hasta el momento los tenemos sanos, tenemos que ayudar, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y quienes no también, yo también estoy comprometida. Pero es que usted tiene un espíritu de madre enorme. Bueno, Mónica Agudelo, Mónica, Mónica Agudelo y Paula Rodríguez de Punicáncer nos acompañan, bienvenidas, cuéntenos de este bingo que están organizando. Muchas gracias. Bueno, el bingo es el quinto que realizamos en la fundación. Nosotros realizamos todas estas actividades con el ánimo de recaudar fondos para continuar con este proyecto, de brindarle un apoyo psicosocial a los niños y a sus familias. Este bingo va a ser el sábado, ahorita, este sábado, a las 2 de la tarde en el Jardín Botánico, en el Salón Restrepo. Por aquí tenemos los bonos, es un bono solidario con el que las personas se pueden vincular. ¿De cuánto es? Tiene un valor de 15 mil pesos. Ah, son los platos. No, en realidad es un aporte muy pequeño para quienes participen con este bono, tienen derecho a la tabla y vamos a jugar muchísimos premios porque muchas empresas y personas se vincularon para darnos los premios que vamos a tener allí, las rifas y todo lo que se va a dar en esta ocasión. Hemos tenido ya la oportunidad de hablar con Paula en una entrevista pasada y conocer un poquito como lo que hace la fundación, pero qué bueno recordárselo a nuestros televidentes. Funicáncer funciona y tiene razón de ser. ¿Para qué? Bueno, para ayudar a los niños de los municipios de Antioquia y otros departamentos. Es dar la ayuda psicosocial, la ayuda jurídica, es con la lucha de que el niño no abandone su tratamiento y sobreviva a esa enfermedad. Eso es lo que realmente hacemos, Funicáncer. Hay veces les toca también ayudar a los padres o a alguien de la familia que venga a acompañar al niño en ese proceso. Sí, se trabaja con todo. Es que la enfermedad no solamente es el niño, es la mamá y toda la familia. Entonces, trabajamos con toda la familia del paciente. Cuando uno quiere ayudar a veces en ese tipo de fundaciones, se le hace muy abstracto hacia dónde se va su dinero. Por eso yo quiero que ustedes nos cuenten historias exitosas que han tenido un buen fin y un buen término gracias a Funicáncer. Bueno, en realidad yo pienso que todos nosotros dentro de las estadísticas internas de la fundación podemos decir que más del 80% de los niños que han estado en la fundación han tenido adherencia a su tratamiento. Y una de las causas más frecuentes en la mortalidad de los niños con cáncer es la deserción del tratamiento. Entonces, que nosotros podamos generar esa posibilidad de que el niño no abandone el tratamiento es muy satisfactorio. Tenemos historias muy bonitas y de mucho tipo. Por ejemplo, en este momento tenemos un grupo de adolescentes. Se creó un grupo de adolescentes porque muchos de esos niños que empezaron con nosotros en la fundación ya son diagnosticados, ya son adolescentes y muchos de ellos ya se les dio de alta en el tratamiento. O sea, ya el médico les dijo, ustedes ya son niños sanos. Son niños que empezaron su tratamiento a los 9 años, hoy tienen 15 años y ya son sanos, pero siguen vinculados a la fundación, digamos por los lazos de amistad, por toda la fraternidad que se va generando pues como en este tipo de procesos. Tenemos historias muy bonitas. Diego, por ejemplo, es una historia muy bonita que también es un chico que sus padres digamos que renunciaron al tratamiento, pero la fundación no le permitió y de la mano de bienestar familiar logramos que el niño regresara, se quedara con nosotros y continuara el tratamiento y hoy es un niño sano y es un niño que continuó con sus estudios y que va muy bien. ¿Y volvió a vivir con sus papás o persigue? Sí, sí, volvió a vivir con sus papás, pero digamos que con una supervisión de bienestar familiar. Yo sí quiero insistir mucho en la invitación al bingo porque es que esta es la oportunidad que tenemos para ayudar, para vincularnos, para permitir que tantos niños puedan tener ese apoyo de esa fundación que trabaja de manera tan linda para ayudar a los niños y a sus familias a superar esta enfermedad que es dura, que es cruel, que es triste y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida. Entonces, este sábado, Jardín Botánico, de 2 a 7 es el bingo. ¿Dónde compro las boletas? Las pueden comprar en la sede nuestra, nosotros estamos ubicados en el barrio Prado Centro o nos pueden llamar al 254-9338 o 254-9339. Sabemos que tenemos unas televidentes que son supervingueras y que este sábado seguramente van a estar con ustedes gritando bingo también y ayudando a Funicáncer. Pero entonces, yo llego y tengo 15 mil pesos, me tengo mi tabla. Si quiero tabla adicional, ¿también me la venden? Claro que sí. Allá, directamente. Sí, a dos mil pesos, tabla adicional. No, dos mil pesos no es nadie, de verdad que es muy poca la inversión para toda la ayuda que estamos brindando y prestando. Así que, a ir a este bingo maravilloso. Y también recuerden que ellos en la fundación recogen las tapas, roscas, plásticas de todos los envases. Eso lo venden para reciclaje. Y de ahí también sacan un capital para... No, y otro también, porque es que si usted, por ejemplo, no puede ir al bingo, no se va a quedar sin ayudar. Vea que puede llamar y comprar. Este es el calendario de Funicáncer de este año. El calendario de 2014. Del 2014. Dos cincuenta y cuatro. No. 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 No.